Ley para Galápagos La Ley de Régimen Especial de Galápagos, aprobada por la Asamblea Nacional, prioriza a residentes de las islas y delimita competencias de la Autoridad Ambiental, el Consejo de Gobierno y gobiernos autónomos descentralizados. Establece preferencias para residentes permanentes en el otorgamiento de permisos de operación turística y tarifas preferenciales en boletos aéreos. Además, establece que los servidores públicos no podrán obtener nombramiento definitivo si no son residentes permanentes y se fija una tabla diferenciada para la deducción de gastos personales. Para aportar con el cuidado de este patrimonio natural, los habitantes de las islas deberán aprobar un curso sobre conservación de recursos naturales, protección ambiental y desarrollo sustentable.